Temática cumpleaños, ok? Opeño, opeño, opeño Cumpleaños, temática cumpleaños Todo junto público Todo junto de su tiempo en instrumental Porque no sé quién eres y te voy a matar Yo soy como la linda de este pastel Porque saben que son el inicio y el final Por el enlace del final Por lo que poco conocemos Tal vez la certeza que se come a las doce Yo no voy a usar ese recurso Porque en la fiesta soy la tajara de castigo Deja tu cumpleaños, nadie te saluda y te duele Pero en el fondo es por doble cara y por cara y jebe No recuerdo mi cumpleaños desde que me acabé de ser bebe Todos los días en mi cumple crecí rodeado de pasteles ¡Aleluya! 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 y al payaso cumpleaños de Dufersmir Dufersmir es la improvisación a ti no te diría pastel de día llévate tu marrón el que la entiende no, y el que no la entendió bueno, que chucha pasó que chucha pasó, yo no sé yo soy Dufersmir que me hice en el globo como Pennywise, bobo pero en mi fiesta me dejo el nada pa' que mi hija tenga todo mano, la réplica sería tu mejor regalo pero Santa Claus no baja para los niños malos torta de tres leches y mil seis de orio de la vela a la velada y de la velada pa'l velorio ¡Bien! ¡Epa, epa, público! ¡A todos estos fuertes aplausos, hermano! ¡Qué patallón, qué patallón! Buena temática, buen desarrollo lo cual es su temática ¡Loco! ¡Jurado, su decisión a la cuenta de tres, dos, uno! Se la lleva Sello y... ¡Sello y Foxy! ¡Nos vemos! ¡Ya vamos a pasar a la Rota en cuanto de uno! ¡Rotinero! ¡Gracias!